La Policía Nacional ha detenido a 20 personas y ha investigado a otras 10 en una operación contra una red de intercambio de pornografía infantil a través de Internet, según ha informado el Ministerio de Interior. Los implicados presuntamente utilizaban nubes de almacenamiento virtual para almacenar los archivos pedófilos y compartirlos con terceros con gran facilidad. Tras analizar toda la información recopilada, los investigadores han realizado hasta 30 registros en domicilios de 15 ciudades distintas de toda España y han conseguido incautar abundante material informático. La investigación comenzó cuando agentes de la policía descubrieron esta red de intercambio de material pedófilo a través de Internet y constataron el uso de estas plataformas virtuales. Como resultado final de la operación, los agentes realizaron las mencionadas detenciones. Entre los arrestados se encuentra un entrenador de un equipo de fútbol base de Barcelona que almacenaba gran cantidad de archivos pedófilos sin que se haya demostrado que abusara de ninguno de los menores a los que entrenaba.